Queridísimos estrategas, llegó la hora de volar tan alto como los dragones ya que el campeonato mundial de Teamfight Tactics está a la vuelta de la esquina y nuestros mejores estrategas se enfrentarán entre sí para determinar quiénes serán nuestros representantes. Tres jugadores irán al mundial y dos jugadores a Last Chance Qualifier, así que no se pierdan las transmisiones y apoyen a su estratega favorito. Y para que no se pierdan ni un segundo de las partidas, les recuerdo que el 14, 15 y 16 de octubre se jugarán los playoffs, mientras que la gran final se llevará a cabo el 23 de octubre todos los cuatro días con transmisión. Y como no todo se trata de alcanzar la máxima gloria en TFT, el tío Rito también repartirá hasta 10 mil dólares en premios y para aquellos estrategas que consigan el codiciado pase al campeonato mundial de TFT, se podrán llevar una parte de los dólares que se están repartiendo. No olvides que todas las partidas serán transmitidas en vivo a través de nuestro canal oficial de Twitch. Somos TFT.